Buenas noches, Guadalajara, queridos visitantes, nacionales y extranjeros. Soy una orgullosa representante del municipio del barrio de la Soledad, Tierra del Cemento, encabado en la zona norte del ritmo de Tehuantepec. Les doy la más cordial bienvenida a esta, nuestra grageza, 2024. 2024, durante más de 150 años, hemos honrado a nuestra querida patrona, la Virgen de la Soledad, con la lavada y planchada de sus ornamentos. Tradición que es un reflejo de nuestra devoción y nuestro profundo respeto por nuestras raíces. Hoy, desde el norte del ritmo de Tehuantepec, quiero compartir con ustedes la esencia de nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestra música y nuestras tradiciones. Y qué mejor manera de hacerlo que presentándoles esta tradición que nos llena de orgullo y pasión. ¡Levántense, amigos, para recibir a nuestra amada patrona! ¡Viva el irmón de Tehuantepec! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva la Galaguerza! ¡Y que viva el barrio de la Soledad! ¡Viva la Galaguerza! ¡Gracias! 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 Para todo el mundo Quiero cantarle a mi tierra al pueblo del barrio de la soledad Rinconcito guajateño que tiene un encanto muy singular El 13 de mayo celebra su fiesta muy bella en el platanal y el 18 de diciembre honor a la virgen de la soledad a mi barrio querido yo quiero cantarle barrio de la soledad a sus lindas mujeres yo quiero cantarle barrio de la soledad a mi barrio querido yo quiero cantarle barrio de la soledad a sus lindas mujeres yo quiero cantarle barrio de la soledad orgullosos afromestizos desde el corazón del himno de Tehuatepec, Oaxaca que viva el barrio de la soledad que viva la de la densa que viva Oaxaca barrio de la soledad ¡Gracias! 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 de la algarabía del pueblo marreño, presente en la derecha. Oaxaqueña linda, te ves muy bien bailando, moviendo tu palo y tu cintura, al ritmo de la conga. Tu cuerpo bien acalorado, bailando, bailando de jalao, al ritmo de la bandera y la tambora, mi cumbia te lo dedico ahora. Sigue bailando, sigue gozando, sigue y no te canse de bailar, pa' allá, pa' acá, moviendo la cintura, alzando las manos, haciendo palmas morenas.